Cuando todos se persignan por alguna travesura Vengo derribando cruces y amarguras Cuando el tiempo se me vuelve, casi en contra de mí mismo Se hace dura mi corteza y abro corazón a mi destino Como el cielo es sabio dicen y sabe los sufrimientos De quien anda por la vida ahí viviendo Se me ha puesto que esta vuelta, ese santo me da una mano Voy a andar por las estrellas, con el cielo vida como hermano El viento va y al recordar las hojas que no vuelven más Me pongo al pie del huracán a que me lleve cuando quiera más y más Cuando me encuentre muy lejos y no encuentre lo que busco Cuando ya no me acompañen ni los cuco Voy a encender una hoguera, una coleñita seca Pa' quemarme entre sus brazas, solo con mi guitarra nochera Y que el humo de mis huesos vaya andando por el mundo Como quise en esta vida, vagabundo Y cuando no quede nada, sentiré que estoy contento De vaciarme hasta la nada, de las alegrías y lamentos El viento va y al recordar las hojas que no vuelven más Me pongo al pie del huracán a que me lleve cuando quiera Más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!